Y tenemos un episodio más de viejos lobos de mar con el señor y maestro Oscar Burgo. Bien, y con el famosísimo señor, triunfador, conductor, modelo, actor, empresario, empresario, Poncho Benigre. Estaba esperando a ver cómo me presenta, güey. Sí, muy bien, pero pues tú eres el maestro. Tú eres nuestro maestro. Y lo he platicado con Adrián, con La Mole, con Franco Escamilla y todos estos. Dicen, ese güey, ¿con quién más estuve, güey? Que me dijo, es que ese güey es mi maestro. ¿Sagar? El buen Sagar. Platiqué con Sagar y me dijo, pues ya sabes que ese güey nos dio la escuela. Y la neta sí, yo te conozco desde hace, ¿qué, 20 años, 30 años? No más. 30 años. 30 años y siempre me has dado buenos consejos y nunca hemos tenido un pedo de nada. Fíjate que yo soy de peritos de repente y contigo nunca, pero nada, güey. Ni lo tendremos. Ni lo tendremos. Pero ahí te das cuenta cuando la gente, cuando no es mi pedo, es que la gente pues es buena. Cuando es la gente buena yo no tengo pedo. Tengo pedo con la gente que busca problemas y dices, es que yo no soy de quedarme callado, güey. O sea, si veo que es mala persona, digo, este güey es mala persona. Pero es que muchos juzgan un libro antes de leerlo, ¿no? O sea, muchas personas me dicen, oye, ¿cómo es Poncho? O sea, toda madre, cabrón. Me gusta mucho platicar con él, estar con él. Pero él no es mamón. Si fuera mamón, no tendría yo un podcast con él. ¿Por qué? Pues porque guachín estar batallando a un vato mamón. Perdón, él, o sea, toda madre. Pero ¿qué es personaje lo de él o qué es lo que es personaje? O sea, que se ve que acá como que es muy seguro de sí mismo. Pues sí, sí es seguro de sí mismo, no es personaje. Pero es que no soy personaje, güey. O sea, pero es que yo creo que creen que soy, lo creen que soy mamón, pero creen que soy prepotente, que falto respeto, que te minimizo, que a lo mejor, tú no vales verga y yo. O sea, no entiendo qué es lo que creen que es mamón. Mamón sí soy. Mira, por ejemplo, la mole bromea mucho conmigo. Porque yo le conté, yo le conté que cuando me entrevistó Franco Escamilla, yo me había metido una gomita. Ahí estábamos jugando billar y me metí la gomita. Y luego nos fuimos desde el Cerro de la Silla y ahí me prendió la gomita. Ahí te pegó. Ajá. Y fue cuando platiqué cosas. Digo, finalmente no necesito estar pacheco para platicar cosas absurdas. Siempre he platicado cosas absurdas. Por ahí fue cuando dije que el gigante que me tiró mi tupperware a la nieve y la chingada. Entonces yo se lo conté a la mole. Y la mole le dio mucha risa. Y cuando estamos en el programa de televisión, él me hace alusión a ese día. Me dice, ya te pegó la gomita. Pero no quiere decir que en ese momento yo traiga una gomita. Sino él me dice, como en broma, ya te pegó la gomita. Es la gomita, pero por la plática que le hice. Entonces una persona me mandó un mensaje. Se llama, a ver si me lo puedes poner ahí. Que dice que, por favor, que no me droguen mis programas. Ah, dice Luis Pérez García, 91, 93. Dice, don Oscar Burgos, por favor ya no se droguen su trabajo. Respételo y se ve mal. No sea malo. Pues no sé si seas malo por eso, pero... Yo nunca, no, no hago eso, ¿no? Yo comenté que la entrevista que me hizo mi buen amigo Franco Escamilla, que lo tengo muchos años de conocer, lo que lo quiero mucho, que es mi ahijado, y que con toda la confianza del mundo sí me metí una gomita platicando con él y me hizo efecto como a los 45 minutos. Y la entrevista se tornó simpática, ¿no? No, porque finalmente, pues... No, pues claro, güey. ¿Por qué te relajas, no? Sí. Pero no quiere decir que yo en mi trabajo siempre esté pacheco. Pues ahorita sí andas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Esa es la risa que quería sacar. Esa, esa, o sea... Pero, ah, no, es que esto no es trabajo. Ahorita estamos aquí pasando un rato agradable y entreteniéndolos a ustedes. Esto yo lo hago de corazón. Esto es como deporte. Como amor al arte. Sí, pero aparte, no es un trabajo de precisión. Es que te voy a decir una cosa. Una cosa es hacerlo esto de tu canal tuyo para la gente y otra cosa es trabajar para una empresa. Como la televisión. Por ejemplo, yo en Mencia de las Estrellas, obviamente, güey, duré un mes y ni fumé, ni tomé, ni nada. Mucha es la responsabilidad. Porque te estás dando la oportunidad y tienes que aprovecharla al máximo y es mucha la responsabilidad que dices, donde la caiga a nivel hispanoamérica y que sepan, te quemas y no te vuelven a dar una oportunidad. Entonces, pues cuidamos eso. Aquí, por ejemplo, pues ahí está el Adrián Marcelo también, un porro con Adrián, es cotorreo que al final te sale... Pues como salga. Las historias esas del gigante de los Pirineos. Ahora, lo que vuelvo a insistir, necesitan información. Porque no es lo mismo el alcohol, la cocaína, la heroína, las anfetaminas al THC. Sí, o sea, pero bueno, es otra cosa, eso te platico ya. Pero hay mucha raza, hay mucha raza que sí se mete perico para televisión y yo no sé cómo le hagan, pero... No, está cañón. Pero lo ha... Y luego sí se acostumbra a mal en madre. Lo que lo hacían era el Paco Stanley y Mario Bazares. Nada, nada, nada bueno. En vivo salían y no era bueno, porque pues obviamente si lo creas un hábito de eso, te empinas. Los químicos son la muerte. Y lo que te da la tierra, pues de perdida de ida, pues... Pues yo me doy cuenta de esto, no lo estoy promoviendo, no sé si esté bien o esté mal, pero las personas después de los 40 años agarran... Pues todos tenemos vicios. Es bueno agarrar el deporte como vicio y los buenos hábitos, pero a lo mejor la motita la agarran y dejan el alcohol. Sí. Y eso porque ya las crudas te pegan bien fuerte. Y es positivo. Las crudas te pegan bien fuerte. Pero es positivo. Sí, yo digo que es mejor que dejar el químico del alcohol, que te chinga todos los órganos, agarrar la motita que te chinga también los órganos, pero poquito. El hígado, el páncreas, todo. Y la mota, los pulmones, pero poquito, porque no estás fome y fome todo el día. Porque un fumador de tabacos empedernido se mete hasta tres cajetillas diarias, que son 60 cigarros. Mientras que un fumador de Mary Jane, por muy atascado que sea, se mete ocho o diez... Mi socio que lo amo. Lalo Treviño de la postrería. Cinco cajas. Digo, compadre, quiero que me dure... ¿Cinco cajas de cigarros diarias? Diarias. Compadre, quiero que me dures más tiempo, papá. Tú eres uno de los cerebros del negocio. ¿Cómo? Dice, no. Ya dejó la coca. O sea, la cola. Ya dejó este... Ya como más sano, ya hace ejercicio y todo. El cigarro no lo puedo dejar. Me dice, no lo puedo dejar. No vale madre. Y eso dicen mucha gente, fíjate. De algo nos vamos a morir como quiera. Mira, es lo único seguro que tenemos. Pero, eso decía mi suegro, aunque en paz descanse, que le mando un abrazo, que al final de cuentas educó muy bien a mi esposa y fue un gran hombre. Decía, yo tenía cáncer y estaba fumando y le digo, ¿cómo estás fumando con cáncer? Pues de algo me voy a morir. Me decía, de algo me voy a morir. Ya, pues que me caiga la chingada. Y me acuerdo precisamente cuando se estaba muriendo y le veía la cara de miedo y le decía, yo le decía, o sea, días antes, ¿no? ¿Y para qué fumabas, güey? No decías que de algo te ibas a morir y que la chingada... Ya ves, ya pasó bien rápido el tiempo. No lo hagan. No lo hagan. O sea, ya cuando estás ahí, ahora sí, porque todos los que tienen muchos huevos dicen, pues ya me va a cargar la chingada, que me carga la chingada. No es cierto. A la hora que estás ahí... El pinche miedo que dice... No, y que vas a dejar de ver muchas cosas que quieres, ¿no? De tu familia. Dice, espérame, ¿por qué siempre están comiendo sushi? Pues porque son los únicos que nos mandan algo. No, no, porque el sushi es sano. Ah, también. En lugar de estar comiendo comida... Eh, habías puesto otra, una anterior que dice... Pero el tema del día de hoy, en el episodio número 51 es... ¡Ja! Mi vieja siempre está enojada. No la mía. O sea, no la mía, claro, porque... Ojo. Por ahí también me atacaron mucho. Y a ella también. Dejamos de hacer el podcast Parejas Disparejas, porque se fue viral, que Marcela estaba enojada. Lo demostró. Y ya nos andaban divorciando y tuvimos pedos, ¿eh? ¿A poco sí pedieron pedos? Tuvimos crisis. ¿Crisis matrimonial por eso? Porque la gente ya se empezó a meter mucho y le dije, ¿sabes qué? Vamos a enfriarnos un poquito. Vamos a dejar las redes, o sea, la confrontación tuya y mía acá en la casa. Y vamos a dejar estarnos exhibiendo, güey. Porque no tiene caso, o sea, ¿qué ganas, güey? Con estarte debatiendo temas pendejos para la gente. Para darle gusto a la gente. Para darle gusto a la gente. Entonces empiezan a meter y empiezan a decirle cosas a Marcela. ¿Qué haces ahí con una narcisista? Y luego a mí me dicen, ¿qué haces ahí con una amargada? Y luego empiezan y de repente te empiezan a decir, cabrón, o sea, sí, tienen razones. Es pura cagada lo que te mete la gente. Entonces mejor no exhibimos esa parte y mejor nos ponemos a trabajar y este cotorreo pues es diferente. Pero, ¿qué defiendes? Es lo que yo me puedo platicar con Marcela. ¿Qué punto de vista defiendes con tu pareja? ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué tienes la razón o qué, güey? Entonces te ven como que debatiendo. Y ahora que yo veo los podcasts que hacen parejas. Nosotros lo empezamos hace mucho y no había tanto pedo. Nada más que ahorita como hay más gente pendiente, ya están ahí buscando el error para dividir. Y antes lo hacíamos y no había pedo y nos decíamos de cosas y con mi mamá y todo. Ahora, ya decimos no hacerlo porque no ganas nada. Si tú llegas a hacer algo con carito de eso. Yo ahora que veo a los que lo hacen digo, ahorita les están aplaudiendo la gente. Ahorita les están aplaudiendo. Y no sé si lo siga haciendo Franco Escamilla, también lo hacía con su esposa. Se llevan de manera diferente, tienen sus acuerdos y se respetan. Nosotros somos más duros en los temas porque queríamos hacerlo más natural, como sale, como platicamos en la casa. Y si funcionaba porque muchos decían, ay, qué natural, ustedes no fingen que esto, que te he amado, mi amada y mi amada. Y luego al final se pone el cuerno y se vuelve a nosotros más sinceros. Pero abren la puerta, pásenle todos. Pueden opinar de lo que quieran de nosotros y nos pueden hacer mierda. Entonces yo me di cuenta de eso y ya cerré la puerta. Gracias a todos, pum, por ahí no. Este es el cotorreo, o sea, decir mamás, pendejadas y todo, pero para qué te expones como matrimonio. De que tú qué harías, tú le checarías el celular o no. Pues yo no, pues yo sí. Y le empieza el pedo, ¿y por qué no? ¿Por qué es infiel? No, por esto. Y tal, vámonos. ¿Qué? O sea, ¿para qué estar prestando eso? Pero ahora, ¿por qué la mujer? Mi pareja siempre se enoja por todo, siempre está enojada. Puede ser hombre, puede ser mujer, pero no estoy hablando de Marcela ni él de Carito. Estamos hablando del tema que tocó el día de hoy. Y sí, pues, y tuvimos ese podcast que se hizo muy viral y fue antes de irme yo a lo de Vencer a las Estrellas. Entonces ese mes estuvimos mal, güey. Y es un chingo de tiempo y separados. Pues sí, y ahorita ya estamos otra vez con madre. Pero a mí me entrevistaron y yo dije, a ver, yo siento que sí es una crisis, pero es porque todo el bombardeo y todo y luego llegas y te la crees y sí y no. Y bueno, ¿qué puede pasar si nos separamos? Pues vamos a darle y empiezan las peleas. O sea, es lo que pensábamos, no lo decíamos. Pero en una de esas, en una pelea de esas fuerte, pues vamos a separarnos. Pues órale y la chingada, te calientas y te separas. A la madre. O sea, es lo que pasa en los matrimonios. Y lo dices cosas que no hay para atrás. Dices cosas que no hay para atrás y aparte enojado, dices cosas que hieren. Enojado, enojado, las personas enojadas, por eso dicen, cuando estés enojado, no ataques. Ni cuando estés muy contento tomes decisiones, ni cuando estés enojado, ni cuando estés triste. Yo no soy dado a insultar cuando me enojo, porque pienso que pierden valor las palabras. Pero una vez que estábamos discutiendo esta Luisa Fernández y yo, estaba muy acalorada la discusión, la mamá de Oscarín. Ah, sí, Dios mío. Y entonces, este, yo ya quería ponerle fin a la discusión y entonces le dije un insulto muy fuerte. Le dije, y quiero que sepas que Oscarín no es tuyo. Ya no me río porque lo has contado como en 10 episodios. Pero está muy bueno, está bueno. En serio lo he contado muchas veces. ¿Todas? Ah, cabrón. La vez número un millón que lo cuente. Pero está bien chingón. O sea, sí está, sí está, yo me río un chingo cuando me lo contaste. Quiero que sepas que Oscarín no es tuyo. Y ella todavía lo dudó de haber dicho, a la madre. Un sueño. Bueno, entonces el tema de mi pareja siempre se lo va por todo. A ver, a ustedes que nos están viendo, les ha pasado que cuando llegas cansado a tu casa y lo único que buscas es llegar con tu bella pareja, este, que te consuelen los días más largos y resulta que anda cagada contigo y con la vida, que esté enojada. Una cosa tiene que ver mucho, que te va a pasar ahora, porque ahora no sé qué va a pasar con tus giras. No sé si te vas a llevar a Carito y al bebé. No creo. Bueno, vas a llegar de la gira cansadito y ella va a estar bien cansada por haber estado con el bebé. Pero bueno, creo que tu suegra se va a ir a vivir contigo un tiempo. ¿Tú crees? Sí, pues es que la mamá siempre ayuda. La mamá da vida, la mamá da amor, la mamá da placer, la mamá da saliduría, la mamá da alegría, la mamá da gozo, la mamá da placer, Sí, pues da, la mamá da satisfacción, la mamá da sabiduría, la mamá da pasión, la mamá da amor. Sí, bastante agradable la mamá da. Bueno, eso es lo que voy, va a recurrir a la mamá, venme a ayudar y ahí la vas a tener viviendo. Hola, ¿cómo andas? De qué bien, de qué bien. Esa toda madre, mi suegra también es a toda madre y yo a los rey de la vida. Mientras ayuden y no se metan en los chismes del hogar, no hay pedo, y mi suegra es de una toda madre y no se mete en nada y no anda poniéndose al lado de su hija en nada, de que, ay sí, tú andas muy mal. No, es una suegra o un suegro que se mete y que te diga, que todavía vayan a tu casa y que todavía te le hagan de pedo y que te digan, no, tú eres el que estás mal y el que te señala y te juzguen, lléguenle a la verga, órale, lléguenle a la verga. O sea, porque para que estás en tu casa y todavía que lleguen a engruzártela, ¿se me salió o qué? No, 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 estaba viendo que sí, ¿no? Ah, estabas pensando que lo que, sí, sigue tu suegra en casa, sigue tu suegra. Bueno, y si tú eres una víctima de una vieja que siempre está enojada, aquí te explicamos por qué tienes la culpa tú y también te daremos unos consejos para que se le quite el enojo. Puta, yo estoy trabajando en eso y vamos muy bien. Ahorita estamos en una buena relación de pareja, fíjate. Después de la crisis viene la calma, después de la tormenta viene la calma. Es muy difícil que me enoje, Poncho. A mí se me resbala todo y más que todo, que no, nunca llevo la conta, ya, ya, será porque ya estoy bien viejo, cabrón, pero... Es que te voy a decir un consejo que a lo mejor está mal de mi parte, que no lo tomen en cuenta, es mi forma de pensar. No es un consejo, no soy bueno por dar consejos. Pero hay una edad en la que si tú, ya no me enojo y cedo en todo, sí puedes ceder en todo, pero se te montan y ya no hay vuelta atrás. ¿Pero qué sé que se te montan? Que luego ya tienes que ceder en todo, toda la vida. No, no tanto así, ¿no? Pues sí, es lo que pasa, porque se desen todo y luego ya se acostumbran a que se hacen todo y cuando alguna vez quieres reaccionar a poner límites, a poner un alto, a decir, no, pues vamos a hacer nuestro plan el día de hoy, o mi plan. Porque siempre se des a los planes de tu pareja, o los planes de la familia y todo. No, vamos a hacer mi plan, vamos a hacerle así, así, así. Y ya no, ya no se puede. Entonces, decir, espérate, espérate, pero bájale de nuevo, ¿cuál es tu plan? Si vamos a hacer esto y esto y así, así traen a varios amigos y está cabrón. Tienes que llevar un equilibrio entre ceder y dar y papá y ti, 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 ti. Tiene que ser un equilibrio, es que es una estrategia de sociedad, la relación de pareja que tienes que irla manejando siempre, güey, ya cuando ves que... Mira, ir los dos parejos. Es que también depende cómo digas las cosas, ¿no? Por ejemplo, estábamos en Tampico y terminamos de dar un show. Yo quería ir a ver a mi hija y a mi nieta antes de ir a cenar. Pero Carolina tenía mucha hambre y primero quería cenar y luego ver a mi hija y a mi nieta. ¿Otra vez? ¿Carito, carito, carito, carito? Carito, carito, carito. Está bien, está bien, porque Marcela son nuestras parejas. Son nuestras parejas. Y entonces ya le expliqué y le dije, mira, lo que pasa es que si vamos, después de cenar ya no encuentro despierta a mi nieta, porque mi nieta se duerme temprano. Entonces te voy a pedir de favor que te aguantes tantito el hambre y cedas a que vea yo a mi nieta y a mi hija y luego vamos a cenar. Y lo accedió perfectamente, pero no fue la forma en que yo le expliqué. Tienes razón. Tienes mucha razón. Y yo tengo que empezar a manejar ese pedo para no decir, ya, primero vamos a ver a mi hija. Bueno, mi hija porque se va a dormir. No, porque se va a dormir, no la chingues. Y ahorita vamos a cenar, no te puedes aguantar tantito el hambre. Tienes razón. Eso depende cómo lo digas. Ajá, si lo dices así, igual te dicen, ay, pues yo me voy a cenar. Exacto. Ahora le vete a cenar tú y ahorita te la veo. Ya vale la madre. Ya. Y ahí hay distanciamiento y luego cuando te vuelves a ver, te dicen muy paciente y buena onda y chido. Ojo. Bueno, yo tenía una carta debajo de la manga. Si ella me dice, no, primero cenamos y después la niña, bueno, vamos a hacer una cosa, que te lleve el chofer a cenar y yo agarro un V para ver a mi hija. Pero ahí es lo que te digo, ahí se divide la cosa, hay fricción, te vas a ver a tu nieta o tu hija y regresan y sigue la fricción porque me mandaste sola. Me mandaste sola, te valió madre. Tienes que ser, si no quieres pelear, mira, es que lo que tú dices es cierto. Algunas personas piensan que ceder es ir perdiendo terreno y que luego cuando tú quieras apretar, ya no puedes porque la persona te tiene el pie en el cuello. Pero yo lo que pienso es que no es así, que todo debe tener una congruencia y dentro de la congruencia y la razón se llega a un acuerdo. Cuando no hay razón y cuando hay incongruencia, es muy fácil poderlo demostrar que la otra persona a lo mejor no está en lo correcto, ¿no? O sea, por ejemplo, me estaban diciendo, es que queremos ir a ver a Messi al estadio. Le digo, ¿ya vieron cuánto cuesta cada boleto? Hay una persona que nos consigue los boletos en 20 mil pesos, somos cuatro, cabrón. O sea, ¿cada boleto en 20 boletos? Sí, cabrón. Le dije, claro, son 80 mil pesos. Dice, pero es que mira, para eso trabajamos de que no lo merece tu hijo, no lo merece que quiere ver Messi. Le dije, ¿y si se lesiona y no viene? No, no. Porque ya pasó en Japón. A ver, yo te voy a decir una cosa, no es que se lesione, es que las probabilidades es que no venga. ¿Por qué? Porque él a lo mejor no quiere venir aquí a la ciudad por cuestiones de él. Él juega en Miami, él por venir aquí cobra otra lana. Es como presentarse Bad Bunny, es como presentarte Cristiano Ronaldo. Ellos cobran aparte por venir, por eso suben el boleto, el precio del boleto, para pagarle a esos jugadores estrellas. O sea, dice en Miami, bueno, voy, pero va Suárez, va este, y va, no sé qué otro jugador, Busquets, no sé quién. Pero Messi no va, o prefieres a Messi y estos dos no van. ¿A poco así? Sí, porque ellos tienen sus negociaciones, no es así. Messi a lo mejor no viene, ahora, 80 mil pesos, pues dile, paga tú la mitad y yo la mitad. No, pues no se trata de eso, porque ahí hay pleito. Ahí sí, pero la vida solo es una. No, 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 pero lo que yo les expliqué en la comida a mis hijos y a mi esposa, y les dije, miren, no es como un concierto, no es como un artista, van a venir Paul McCartney al estadio y yo te aseguro que él va a cantar, pero un futbolista es diferente, un futbolista si se lesiona, si por algo, ya pasó en Japón, la gente pagó una la nota y no fue, no jugó Messi. Es que viene Miami, el equipo de Miami, no viene Messi, viene Miami, es lo que quiero que entiendan, no se sabe si va a venir Messi, todos ya andan comprando, pero pues tienes la posibilidad de que lo veas jugar a Messi aquí, es el mejor jugador de todos los tiempos y pues sí vale la pena el boleto. Sí, vale la pena. Vale la pena, yo lo vi ahora en Qatar, Argentina, México y la neta, pues está con madre ver a Messi, pero yo quiero que Ponchito lo vea. Ahora les dije, vamos a hacer una cosa, el momento en que viene Messi es la semana de Pascua, se los cambio por unas vacaciones en la playa, ¿y qué crees que dijeron? Que no. Pues que sí. Pues claro, güey. Eso sí vale la pena, porque no es un juego que vas al tráfico, llegas dos horas, no sabes si vas a jugar o no, y se acabó, y los ochenta mil pesos bailaron ahí. Y en cambio de una semana, vamos a estar bien par, vamos a pasar increíble. Vamos a traer recuerdos bonitos. Ves el juego por televisión. Pero se arregló de la mejor manera. Muy buena propuesta que hiciste, un aplauso por esas propuestas inteligentes. Ahora, vamos a darles algunas razones en las que pueden ustedes mejorar su relación, así como yo y como Burgos, y que entiendan por qué su mujer puede llegar a estar enojada. Primero que nada, tienes que aprender a leer la mente. Ese es punto número uno. Ese es punto número uno. Pero la verdad es que nadie puede hablar la mente, pero por qué nunca, por qué mejor no le preguntas qué te pasa. Porque es que te dicen, no me pasa nada. No me pasa nada. Y si te dicen, no me pasa nada, tú crees que no le pasa nada. Yo estoy reconchido, digo, ah, entonces no le pasa nada, ya estoy bien contento. Yo también. Algo, es que onda, ¿qué tienes? Entonces, nada. Ah, entonces ya chingamos todos. Y yo dije, ah, con madre, ya, pues ya me dijiste que nada, ¿eh? Ya me dijiste que nada. Entonces, la solución. ¿Ahí cuál es, güey? Cuando no te habla. No, hablar. Te voy a decir por qué. No es que le aplique la línea del hielo, ¿no? Sino que cuando las personas están enojadas, cualquier cosa puede alterarle la situación en la que está. Yo lo que prefiero es no hablar. Yo no hablo mejor. Y las veces que hablo, hablo de la mejor manera para no echarle lumbre o gasolina a la lumbre, ¿no? Porque ningún incendio se apaga con gasolina, ningún pleito se acaba con pleito. Si tú quieres acabar un pleito, sé congruente, llévatela bien, llévatela chido, habla chido. Si tú la hablas diez veces bien y ya te sigue contestando mal, entonces mejor ya no hables, porque quiere decir que ahorita no te va a pelar de la manera que sea. Pero yo me he dado cuenta que después de un rato que no hablo y que no digo nada, ella solita me busca y me empieza a hacer plática, porque me quiere ver de nuevo de buen humor. Para estar bien ella también. Bien ella. Porque está bien, ojete, que estén los dos mal. Está feo. Está feo que estén los dos molestos y hay fricción. Yo tengo la opción, llego a la cama, ella está enojada, yo sé que está enojada, entonces mejor no le busco más, voy a ver no sé qué, perfecto, que vea lo que ella quiera. Yo como quiera me gusta mucho leer y ahí estoy al lado de ella, porque tampoco voy y me voy por allá, porque entonces, ah, este cabrón está allá. No, ahí estoy con ella. ¿Pero a poco nunca te aislan de repente para tener su espacio así, un momentito así? Por ejemplo, tú leyendo en el patio. ¿O sientes la necesidad de que...? Mira, te voy a decir, ahora es necesario, porque a mí me gusta leer mientras fumo un cigarrito. ¿De qué? Me gusta darme un porro mientras leo. Y ahora no puedo estar cerca de Caro porque está embarazada. ¿Y si le entiendes a todo lo que lees con el porro? A mí me funciona muy diferente el THC como les funciona a las demás personas, y lo he platicado con mi psiquiatra. Yo tengo mucha retención cuando fumo, y las personas dicen que no. Te distraen. Que si fuman no pueden entender lo que están leyendo. Ahora, si dibujo, soy mucho más concentrado. Ah, en la dibujada sí. Si escribo, también, porque cuando yo estoy escribiendo, recurro a muchos recuerdos, porque es un banco de datos, y voy armando mi libreto del banco de datos que tengo. Y cuando fumo, el banco de datos como parece que brincan solitos. Eso está chingón porque sí te clavas, porque estás, haz de cuenta, trabajando tu mente, ejercitándola. Me pasó ahora con el programa de Vencer a las Estrellas. No la había ejercitado. Tenía que aprenderme. Haz de cuenta, tres nombres de participante por programa, más el invitado, más cuatro juegos. Y eran cuatro programas diarios. Imagínate la cantidad de gente. Mucho cerebro al millón, pero me funcionó mucho. Por eso no podía tomar ni fumar ni nada. Pero cuando pasa eso y ves una película, a veces no lo entiendo. No lo entiendes. A la película, porque me distraigo fácilmente con otras cosas. Yo te voy a poner un ejemplo. Pero a lo mejor escribiendo, dibujando, sí, estás enfocado ahí. Pero viendo una película, no te gancha la película. Te voy a poner un ejemplo. Me habla el productor del programa, ahora que soy de Multimedios, Sandía. ¿Lo conoces? ¿Diego Sandía? Diego Sandía. Sí, es tú. Muy bueno, cabrón. Sí, es bueno, es bueno. Un saludo para Diego Sandía. Eres muy bueno, Diego. Me gusta tu trabajo. Muy buena onda, a mí también me gusta tu trabajo. Muy bueno. Entonces, me habla Diego y me dice, oye, Oscar, necesito una rutina. ¿Con el perro guarú? Y bromeando me dice, fúmate un churro y escribe una rutina. Y cuelga. Dicho y hecho. ¿También hicimos un churro el Diego, no? Sí. No sé, no he fumado con él. Pero a lo que voy. Ya como mi jefe me lo ordenó, me dijo, fúmate un churro y escribe. Y tú dijiste, ya ordenado por el jefe. Ya, ya. Ya me fui al patio. Y entonces, ya no puedo en el escritorio, me fui al patio. Y después del porrito, me acordé inmediatamente. Así me llegó solito, pum, pum. Y escribí la rutina y ya, ya está. ¿Qué es? Que el perro guarumo llega al estudio y les pide dinero porque su mamá está en el hospital. Este, su mamá, es una calamidad. Lo único que le ha regalado fue un auto, pero fue un auto de formal prisión. No mames. Y al final les baja dinero a todos, suponen, les baja dinero a todos. Y entonces ya a la mole le tienen que preguntar, bueno, ¿y qué le pasó a tu mamá? ¿Por qué están en el hospital? No, no le pasó nada. Oye, ¿nos bajaste dinero a todos? ¿Por qué tu mamá? Ah, no, no. Ella trabaja en limpieza, pero yo necesito lana para agarrar el pedo. Te voy a decir una cosa, ahorita que me estás contando eso. Pero a lo que voy, perdón, es una rutina, es una rutina vieja, que es muy vieja, es de carpa. La hacía clavillazo, cabrón. Tantinflas. Y yo la vi, entonces. Ah, ya, ya era, ya se era repetida. A la hora que fumé, me acordé, esa, esa va a jalar. Pero, ¿y por qué no haces con la mole? Es lo que te iba a decir ahorita, porque te iba a interrumpir. La mole hace buenos personajes con una onda más moderna con sus temas. Hace un arco, hace un policía, hace el mago. Sí, lo estamos haciendo juntos. Ese lo sacamos. Entonces, si tú lo haces con el perro, esos personajes van a jalar. Ahorita interactuó con Maciel. Los que hacen personajes es porque traen un talento aparte de todos los otros. Como decía el pájaro. Fueron puros pájaros. Ese, porque hace también una señora, la mole hace una señora, una fan, así, señora, y la puedes tú. Pájaros. Pájaro. ¿Cómo que pájaros? Por ejemplo, el pájaro que quema plantillos. El pájaro que mamáis. Exacto. El pájaro más educado, ¿cuál es? El pájaro, me agarras. No, el pájaro que se para para que tú te sientes. Ah, el pájaro que orina a placas. ¿Cuál es? El pájaro que me aplaca. El que me aplaca. El que quema inditas. El pájaro que maindias. No, que mamarías. El que hace pipí arriba de las africanas. El pájaro que se mea arriba de las africanas. El pájaro... ¿Me anegras? No, que me aprietas. Ah, el pájaro de tabáscula. Perro infeliz. A ver si no nos cancelan, porque aquí hay una generación de cristal que dices que no existe y se enojan por todo. Pero bueno, el segundo punto para tu mujer, para que, pues para contestarla, porque ya no es tu novia. Este es uno muy importante que me falta practicarlo y lo acepto, porque soy una persona humilde y me gusta aceptar mis errores. Este, la dejas de tratar como novia, porque se pasa el enamoramiento y entonces cuando se casan, cuando te casas, pues ya se pierde el romance, la coquetería, se pierde eso. Pero yo no creo que sea porque te casas, es por los hijos, por los hijos, porque la atención es para los hijos. Tienes que tener tus días libres para salir tú con tu pareja solos. Que yo creo que este fin de semana me voy a ir con Marcela solos o nos vamos a unas vacaciones de unos dos días solos para hacer el amor unas 17 veces. Y ahí sacas toda la ansiedad. Debes darle un cumplido, debes decirle cosas bonitas, debes todo eso que se va perdiendo. Te voy a decir una cosa. No, no me crees la mole que me aviento seis palos en un día. Dice, eso no es cierto. Le dije, sí es cierto. No es cierto. Le digo, ¿qué pasa? Que trae una mala memoria y se me olvida que ya cogí. Dicen seis. Es uno despacito, uno despacito. ¿Cuál se avientas? Uno despacito. ¿Cuál seis? Pero sí, tú todavía eres así, cariñoso, cumplido. No, pues que tú estás cedido. No, sí, en serio. Tú estás cedido, tú estás entregado. Yo soy bien cariñoso. Seis cinco, ya mi vieja. Entonces que tú seis, cinco y dices, yo obviamente a esa edad, porque cada vez te vas haciendo más tranquilo y te vas enojando menos porque sabes que la ira y el enojo te enferman. Entonces cada vez como que vas trabajando es, yo últimamente tenía una etapa de que me enojo, me enojo, pero es por el exceso. Ah, te voy a decir una cosa para que todos pongan atención en esto. Cuando estás cansado, estás de malas y estás enojado. Cuando duermes, cuando estás cansado y estás enojando con tu vieja, duérmanse. Duérmanse. Mañana platicamos, pero duérmanse bien. Que digas, bueno, vamos a dormirnos, vamos a acabar tranquilos porque es bien difícil dormirte enojado. Hable como John Milton, duérmanse. Así, y me encantaría, duérmase, apágase a la verga. Me encantaría nada más que ya que te duermes y te despiertas, eres otra persona, amaneces y ya descansó tu mente. O duérmete en la tarde, traes pedo con tu viejo, duérmete un rato en la tarde y vas a pensar mejor cuando te despiertes. Y vas a decir, ay, ¿a poco estaba enojado por esta pendejada? No puede ser. Juega. El cansancio. Bien, juega. Jugar es bien importante. Si tú te tomas demasiado en serio, cuando te tomas demasiado importancia, es más fácil que te ofendas. Llegó una hamburguesa, que ahora sí pagué, de Carl Jr. Y le hice unas agujeros y me lo puse. Y entré a la cocina y estaba carito y estaba Gabriel y está Ivana. Dije, llévame con tu líder. Ah, tú estabas, no, mi mía. Ay, mi mía también, ahí ya se metió. Todos, vamos a hacer el amor todos. No, no, no. No, no, no. Eres parte de la familia, mi mía. Era César, César. Es que mi mía a veces va a la casa y grabamos ahí. Este, no era Césarito, mi sobrino. Llévame, llévame con tu líder. Porque yo soy de Tampico y allá hay extraterrestres. Ah, sí me dijiste, güey. Y entonces ya me pasó una vez. Me pasó que me encontré en extraterrestres. Ah, estuviste platicando con él. Llévame con tu líder. Yo tengo a Iti en la casa y nadie sabe. En Tampico ya estamos comiendo tacos de extraterrestres. De hecho. Yo tengo a Iti en la casa y nadie sabe. ¿Por qué? Porque no lo he mostrado. Yo tengo a Iti en la casa, el verdadero Iti. ¿El verdadero? El de Iti Hon Hon. Iti Hon Hon. Iti Hon Hon, el del dedo. Esos güeyes duran 700 años. ¿700 años? Tiene 420 años. Qué raro que 420, ¿verdad? Pero tiene 420 años. Tiene 420 años. O sea, le quedan como 300. ¿Como a mí? Más o menos. Pero el pedo, a lo mejor tú eres extraterrestre, güey, por supuesto. Te digo que son de Tampico. Se te para y todo, güey. Te digo, estoy seguro que... Tú eres extraterrestre, güey. O mi papá o mi mamá eran... A lo mejor tú ni tuviste papás, güey. O sea, tus papás son unos extraterrestres. A lo mejor tu papá es el que yo tengo en la casa Iti, güey. A ver, ¿cuándo vas? A lo mejor te va a reconocer. Igual y sí. ¿Y sí, sí? Igual y sí. Y... Y yo sé hablar en extraterrestre. Ah, te lo voy a presentar. Ah, chingas. ¿Te das cuenta que se le estás mamando a un negro? No, no, no. ¿Te estás ahogando? No. Ah, ¿sí se habla? Te dije... A ver, ¿otra vez? Te dije... ¿Otra vez? Te voy a preguntar en extraterrestre que si tú hablas extraterrestre. A ver. Es como, ¿do you speak Spanish? Ok. A ver. Ah, si se le está tragando todo. No, no, no. Es neta, neta. No me crees nada. Sí, hablo también francés. A ver. ¿Eh? Di algo en francés. No, tienes que preguntarme en extraterrestre, güey. Pero bueno, los puntos de allá lo estamos yendo. Y si tu esposo labial te pregunta si tiene hambre, no te está preguntando si tú tienes hambre. Te está diciendo que ella tiene hambre. Entonces, cuando tu vieja te pregunte, ¿tienes hambre es porque ella quiere ir a cenar o quiere cenar contigo? ¿Será verdad o no? Totalmente es cierto. ¿Sí? Y ya me la sé. ¿Te dicen las mujeres? ¿Sí? Mira, ahí te va la clásica plática con Carolina Castro. Caro, Caro, Caro. Tengo un problema en casa, lo voy a decir ahorita. Yoco, Yoco. Tengo un problema en casa, lo voy a decir ahorita. ¿Sí? Que eso lo hacíamos antes y era una tradición familiar. ¿Qué? Se desayunaba, se comía y se cenaba todos juntos. En mi casa ni se desayunan, ni se comen, ni se cena juntos. Está de la chingada ese pedo. No, 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 yo sí lo establecí como norma. Y le dije, es importante que comamos y cenamos. El desayuno es más difícil porque uno... ¿De perdido la comida? Sí. ¿O la cena? La cena. Uno de los dos. De perdido. Ojo. Es importantísimo. Te lo he dicho a mi esposo una infinidad de veces. Los niños comen unas horas, otras otras horas. Porque es el convivio familiar. Eso es lo más chingón. Ajá. Y mi papá siempre nos ponía, se sientan todos, cabrones. Sí. Y todos sentaditos. Y luego estábamos pegándonos por abajo de la mesa y nos pateábamos y nos reíamos. Y papá estaba ahí serio. Pero estábamos todos comiendo juntos. Y esa pinche tradición no se te olvida en toda la vida y no la estamos haciendo. Marcela, mándale este clip. Hay que empezar a de perdido comer y cenar juntos. O cena. Es por el trabajo también. Pero es que una cosa importante. Es muy importante. Los recuerdos se quedan. Si tú no propicias un recuerdo, no va a existir el recuerdo. Y propiciar un recuerdo es precisamente eso. Estar cenando todos juntos propicias ese recuerdo. Y cuando tú estás grande, te acuerdas de tu papá y de tu mamá en ese momento. Claro. Yo lo que más me acuerdo de mis papás y de mis hermanos es en la mesa. En la mesa. Ajá. Porque es donde te juntas a los sagrados alimentos. Me acuerdo que rezábamos antes de comer. Y la de Navidad. ¿No? El cumpleaños. Agradezcan por los alimentos y la chingada. Mi papá nos ponía a agradecer por los alimentos. Y luego comíamos. Y sinceramente, sí está la Navidad bien bonito todos. Pero no. Tiene que ser de perdido comida o cena en casa. Con toda la familia y con los hijos ahí comiendo. Bueno, salimos a comer de repente restaurantes. Pero es los fines de semana. Pero no. En la casa sí tiene que ser un buen hábito. Una tradición. A veces, ya ves que yo doy conferencias de lo que me pasó con mi problema de alcoholismo y de coca y todo eso que fue muy difícil, ¿no? Y casi perdí la carrera y pues casi perdí la vida. Entonces, platico en la conferencia de esto. Y cuando platico con alguien que tiene un problema porque se me acercan, me dicen, oiga, yo tengo un problema bien fuerte conmigo. ¿Qué tiene? Pues es que se anda metiendo pastillas y se anda metiendo alcohol y se está metiendo perico y la madre. Y le pregunto, ¿qué juegos de mesa les gustaba jugar juntos cuando estaban chicos? A ver, no te entiendo. ¿Sí? Cuando tu hijo, el que te ha problemas, y tú, cuando él estaba chico, ¿qué juego de mesa jugaban? Quiero saber. No, pues nunca jugamos eso. Monopoly. Nunca jugamos. Y bueno, iban a algún estadio juntos, veían algún equipo de fútbol. ¿A quién le van juntos? No, pues yo no veía el fútbol con él. ¿Me entiendes? Papá nos hizo bien rayados, nos llevaba al estadio a sol. ¿Ya me entendiste lo que estoy diciendo? Son tradiciones que te quedan recuerdos. No, no, no. Nunca conviviste con él, nunca hablaste con él. Pues era lógico que no te enteraras el momento en que se estaba drogando. Si tú tienes la comunicación estrecha con tus hijos, sabes exactamente todo lo que está pasando. Claro. Y los lees. No te extrañe si al rato tu hijo está bien metido en drogas porque tú no estuviste ahí. Es que luego no se conocen, güey. Los papás y los hijos no se conocen. Cuando tú juegas un juego de mesa con tu hijo que tiene 12 años, lo conoces más. Sí. Yo ya empecé con Ponchito ahora, con los rompecabezas, con Isabel y con Ponchito de 100 piezas y con los legos, güey. O sea, armar legos, armar robotitos. Y platicar. Porque si ves una película, Poncho, no platicas. No platicas. Y luego le tienes que decir, ay, güey, qué inteligente, güey. Eres un genio. ¿Cómo hiciste esto? Guau. Y te sorprendes con el pinche lego y el niño. Y papá, dale por aquí. Mira, aquí te falta como que pongas un arbolito. Y porque yo era bien creativo de chavo y también dibujaba así como tú. Entonces, y aquí ponle una alberquita aquí. Y ve, a ver, visualiza la casa que quieres. ¿Y cómo lo hacen? Y ya empiezan a hacer sus casitas bien bonitas los dos. Y ese pedo, pues, es. Y lo escuchas. Se volven creativos. Y es este, trabajo mental. Porque hay otra cosa ahorita en estos tiempos que es comer en casa, pero con la pinche iPad o con los celulares. ¿Para qué comen juntos, güey? Si cada quien está en su mundo con las máquinas. Esa es otra cosa. Yo no les permito aparatos electrónicos en casa. Día, si acaso una hora, cuando es fin de semana, al día. Pero no porque van a crecer pendejos. O sea, cuando te van a meter ahí, no van a entender la vida porque estuvieron en el aparato. Y ahí te va otra. Ahí te va otra. Maestros, profesores, por favor. ¿Por qué no analizamos bien este punto? El encargarle tarea a un niño y llevarle tarea a su casa es hacer que los papás hagan la tarea en realidad. Sí. Marcela ayer la hizo la tarea de Ponchito. Ahí te va. Porque está bien difícil. Me dice, Poncho, ¿qué es esto? Y le digo, no lo entiendo. El niño debe estudiar en la escuela. Y en su casa debe ser un niño con sus ratos de ocio. Porque sus ratos de ocio despiertan su creatividad. Su creatividad. Si tú les encargas, vas a llegar de la escuela, vas a hacer la tarea, luego vas a hacer tu cuarto, luego vas a lavar al perro. Y no tienen tiempo de crear y de hacer el mundo de fantasía que ellos necesitan experimentar para que su cerebro se forme y tenga creatividad. Que es lo que tienen los niños, porque ahí encuentran su camino, creando con su mente. A mí me gusta hacer esto. No, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, Ponchito no es bueno para el fútbol, pero le gusta el fútbol. Bueno, voy a tener una clase, pero es bueno para el tenis y para el pádel. Ahí subí un video pegándole y nunca había entrenado. Sí, lo vi, juega bien. Che, Ponchito tiene 7 años y ya le pega, güey, la espalda. Y es competitivo. Ahora sí le voy a ganar a mi papá. Sí, huevos, huevos. Y le agarró de aire y pa, y nunca le ha pegado y ya lo vamos a meter a clases. Porque Toño era campeón nacional a los 12 años de tenis. Todo México era el 10 y 12 años, 10, 12 y 14, primer lugar nacional en tenis. Toño era bueno para todos los deportes, pero pues estos traen los genes y agarran algo, güey. Entonces salió bueno para el tenis. Se parece que Toñito va a ser bueno para el fútbol. Pero bueno, hablando de los temas de pareja para regresar. Si una discusión pendiente o pelea pasada puede que tú te la hayas olvidado, ella no. Ojo, lo que dijiste, este que sí, si tú hablas o te peleas y ofendes, ellas se quedan con todo. A mí me puede ofender mi morra. Y yo, la neta, yo no soy nada aprehensivo con eso. Ah, me dijo que no valía madre. Bueno, pues sí, no valgo madre. Pero si tú le dices a ella, no vales madre y eso y el otro, a ella se guardan todo. Yo creo que sí. O hay personalidades, ¿verdad? Pero sí, sí está que oscuro. Las mujeres quieren más memoria que uno para esas cosas. Te sacan todo, güey. A mí se me olvida bien fácil todo. A mí se me olvida todo también. Me puedo enojar, lo saco y luego ya no pasa nada. Pero cuando hablas y ofendes, hay gente que se lo guarda. Yo no, porque imagínate vivir con la... Imagínate que lo que te dicen todos los haters en redes y todo y que te pese. Imagínate yo en tres matrimonios anteriores. Yo me aventé, me estaba reventando el corrupto, me estaba reventando mi mamá, me estaba reventando el Adame, me estaba reventando las redes. Pues me estaban reventando... Hubo un momento en Vence a las Estrellas. Traía como siete chismes al mismo tiempo reventándome en movimiento. Y se siente la vibra. La vibra a tu alrededor pesada. Entonces te quieres aislar de los tóxicos un poquito. Y quieres empezar acá con gente sana, buena. Y se siente la pesadez. Yo nunca se me olvida un día que mi papá invitó a cenar a la casa a un luchador. Y entonces este luchador era un caballero, cabrón. Era un agradable, muy buena onda. Y el domingo luchaba y fuimos a ver su pelea. Era el hombre más desgraciado del mundo, cabrón. De lo peor. Pero pues estaba entreteniéndonos. Sí, bueno, pues yo siento que nací para eso. Y lo hablé con Adrián Marcelo. Le dije, vamos a hacer un putazo porque los dos entendemos de qué se trata esto. Y el fin es entretener a la gente para que causarles alguna emoción. Pero tratamos de, como pasó en la Casa de los Famosos, tratamos de que la gente se divierta y se entretienen viendo porque se ríen, porque se olvidan de sus problemas y se entretienen. Ahora, si tiras puro hate y es puro problema y puro tóxico, como la nueva Casa de los Famosos ahorita de Telemundo, pues obviamente la gente, hay gente que le gusta eso, pero la mayoría no. Porque todos los pedos que tienes en la casa o en el trabajo y todo, y todavía llegas a tu casa y ves eso, más problemas, más peleas y todo. Y dices, no, por ejemplo, a mí no me gusta eso, no me gusta ver peleas y muertes y pedos, no me gusta. Me gusta ver gente que me haga reír, o sea, gente que diga, puta, este güey es a toda madre, tiene buen sentido del humor, es raza y dicen puras pendejadas. Me gusta que la gente diga pendejadas, que se burlen de ellos mismos, que disfruten la vida, que vean todo de colores, no de blanco y negro, porque te das cuenta que vamos a pasar muy rápido por aquí y lo único que seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Y desperdicias el tiempo maldiciendo, juzgando, criticando, así, la neta, a mí me vale madre. Otro punto importante, se desquita contigo. A veces tiene un problema externo o personal, ¿puedes ayudarla a resolverlo o qué? O sea, ese punto no lo entendí ni de verdad. ¿Cómo, cómo, cómo? No quiere que le resuelvas. Muchas veces cuando te platica de un problema no quiere que le des soluciones. Ella ya pensó en todas las miles de posibilidades para resolverlo, solo busca que le escuches, o sea, que las mujeres buscan que las escuches, o sea, que no le resuelva sus problemas porque ellas, o sea, mentalmente no quieren una solución, quieren que las escuches, o sea, que externen su problema, que escuches. Pero tú normalmente tú eres de los que das consejos, o sea, cuando tiene un problema es decir, dale por acá, dale por acá, dale por acá, pero como todos somos diferentes a lo mejor, yo también me gusta, hombre, hace esto y eso, está bien fácil, hace esto. Cuando tú dices, está bien fácil, dale por aquí, está bien fácil para ti, cabrón. Está bien fácil para ti. Mira, mi esposa se calentaba por... No, 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 vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. A ver, se enojaba. Carolina se enojaba. Porque con su ex, o sea, el papá de Ivana, era muy fácil que ella se desesperara, ya no. Porque yo la aconsejé. Y entonces, primero que nada le dije, fíjate, toda la vida vas a tener relación con él, porque tienen un hijo en común, de aquí hasta que se mueran uno de los dos. Entonces, lo mejor es llevarla bien, porque es toda una vida. Sí, tienes razón. Entonces, ahora, tú me estás diciendo esto de él. Ahora, déjame, no es que lo defienda, solamente me voy a poner en sus zapatos. Y voy a tratar de ver su perspectiva y te la voy a explicar. Ahí te va. Entonces, es que no ha visto a la niña. Me pasó lo mismo. Porque yo, en ese momento, lo que tenía que hacer era trabajar mucho. Porque tenía que encontrar un lugar en la empresa donde yo estaba. Y en ese momento descuidé a mi hija. Pero no tiene la culpa. No te enojes con él. Él también quiere ver a la niña, pero no puede. Entonces, es bien fácil cargársela y decir, no, es que no le importa, no sé qué, en vez de tratar de entenderlo. Sí. ¿Me entiendes? Y esas partes hicieron que ellos tuvieran ya una mejor relación. También yo platiqué con él. Ah, sí. Yo también le platiqué. Qué chido. Y le dije, te voy a decir una cosa. ¿Tú eres? Así tiene él. Porque yo estaba en el club. Es joven, es muy joven. Yo estaba en el club del italiano y Carito estaba en el poncho ballet. Y se salió porque quedó embarazada ese güey. Nunca lo conocí. Nunca lo conocí, pero pues Carito tenía 18 años, algo así. Tenía como 18 años. Él también ha de haber sido un chavo, chavo, chavo. Un chavo. Debe tener la edad de ella. Entonces, tú le das consejos a él también. Sí, entonces le digo, mira, a mí me ha pasado lo mismo que a ti, Eddie. Y yo, como en ese momento no tenía dinero, no le hablaba por teléfono porque sabía que tenía que reportarle dinero. Entonces, y le dejaba de hablar. Y la niña era la que estaba sufriendo. Habla. Tú habla porque la niña te quiere oír. No es dinero, no importa eso. Porque si tú te fijas, bueno, no hay necesidad. La niña está bien, pero lo que la niña quiere es oírte. Entonces, márcale. En ningún momento no te lo vamos a pasar o le vamos a bloquear. No, de hecho, yo, viene Ivana mañana, yo también, y la mamá. Me llevo con madre y con la mamá de Ivana, pero por lo mismo. Por la niña. Porque la niña. Entonces, ya mi hija, al acercarse más, Eddie, a Ivana, mi hija estaba más feliz. Y yo en mi casa tengo una niña feliz. Entonces, yo le tengo que ayudar a Eddie para que mi niña sea feliz. Y no está mal. Y Eddie me ayuda a mí porque yo tenía un perro que ya no lo podía tener en mi casa porque estábamos haciendo mucha... El que ladraba un chingo. No, 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 ese era un perrito muy bueno. ¿Lo diste a bajarle? Ese lo mandaba a un rancho. No, 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 a nadie. No, 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 no. No, no, no. ¿No es el que mandaste a dormir? No, 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 no. No, 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 nunca he mandado a dormir. No se creer, no se creer, es que así que hagas el palo y luego, no, no es el que mandaste a dormir, compadre. No, 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 ese es el otro. Lo que pasa es que estaba batallando mucho yo con el perro y él me dijo, me dice, ¿sabes qué? Si quieres me lo llevo, yo tengo forma de, tengo un patio y te quito la bronca. Ah, ya me hizo el paro. O sea, si nosotros estamos bien, la niña va a estar bien. Claro. Y ahora te voy a decir una cosa, me cae bien. El vato. Sí, claro que me cae bien, él es una persona agradable. Ni fue en tu baño, ni nada, ni... No, 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 no. Y no es mala onda. Y bueno, ahí te va. Y yo le hablaba bien a Caro de él y a él de Caro para que ellos volvieran a ser amigos y todo estuviera bien. Por la niña. Y la niña, este, tú empezaste a andar con Caro cuando la niña, ¿cuántos años tenía? Tres. Ivana. Y yo también tengo un hijo que se llame Ivana. Tres. Tres. Entonces te veo más a ti como papá. Ivana se llama Ivana por tu hija. Sí, güey. Ajá. Y me dijo, a mí me dijo, carito, le puse Ivana por tu hija. Claro, le puso así por tu hija. Porque Ivana tenía dos años cuando estábamos en el Club del Italiano. Así es. Y le gustó mucho el nombre. Iba al Club del Italiano Ivana. Ella estaba contigo en el Club del Italiano. Sí. Y bueno, entonces, ahora, a lo que voy. No es que yo sea muy moderno, ¿eh? No, 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 tampoco. Nada más que cuando hay armonía y todo está bien, todos somos felices. Ivana es la niña más feliz del mundo. Porque en la casa tiene un papá no biológico, un papá de presencia que la ama y ella tiene un papá biológico que la ve, que la ama, que la cuida, que la procura. Y todo eso fue un trabajo de una persona adulta, que soy yo, tratando de que dos jóvenes entendieran la vida de diferente manera. Porque ellos estaban peleados. Estaban peleados. Ajá. Y yo... No, tú tienes mucha seguridad. De hecho, este tema nos quedan algunos puntos y tú me vas a decir mejor a mí, este, ¿cómo no tener enojada a mi vieja? Sí. ¿Cómo puedes dar consejos de eso? Yo te puedo dar consejos. La sabiduría que te dan los años, no saben, para muchos que creen que los años y que es puro pedo y que... Para todos los jóvenes que nos están viendo, todos los chavitos, la sabiduría que te dan los años, si pones atención y te cuestionas todo en la vida, no te la da nada. Ninguna escuela ni nada en la vida. O sea, la sabiduría, la templanza, la calma que te dan los años, por eso este güey está así. Es otro pedo porque se las sabe todas. Te voy a dar un consejo, tú, ya que me lo pediste. Es que venían dos puntos. Ya que me lo pediste. Te voy a dar un consejo ya que me lo pediste. Has mejorado mucho en este último año que estamos juntos. Ese es mi consejo, sigue así. Bye, boy. Este, ¿por qué? Porque eres más viejo, te calientas menos que antes. O sea, ya ves las cosas de diferente manera. O sea, mi consejo es que sigas así. Es que te voy a decir una cosa. Ya terminé mi lucha, güey. Siento que ya terminé mi lucha. Estaba compitiendo con algo que no existía. Con algo y con gente que no tendría que estar compitiendo. Con algún otro conductor, con algún otro influencer, con algún otro youtuber, con algún otro famoso de guest. No hay competencia. La competencia es contigo con el espejo. Entonces dejé de competir cuando con hechos yo me sentí realizado que dije, ya hice todo lo que quería hacer. Ahora de aquí en adelante todo es ganancia. Vamos a empezar a trabajar la onda personal para ser cada vez mejor persona. Y evolucionar y sentirte más chingón en los hábitos, en todo. Entonces ahorita llevo una disciplina muy bonita de hábitos y de todo. Me quité bichos, me quité amistades falsas, me quité gente tóxica que estás con ellas y empiezan a hablar de chismes de otras parejas y otros pedos. A chingar a su madre. Me quité hasta familiares que me estaban afectando por un rato, por lo que sea. Pero me quité de la gente que juzga. Que vas a un lugar en lugar de animarte a que salgas del hoyo o que te nutran o que digan, tú vas bien, tú también compadre. Que te motiven, no, te empiezan a juzgar. Ay, tú la cagas en esto. Todo está muy bien, pero en esto la cagas. ¿Y por qué ves dónde la cago, cabrón? Mejor ve todo lo demás donde no la cago. Y cosas así. Entonces he ido limpiando mi entorno muy cabrón. Y me ha ayudado muchísimo. Las personas que traen un problema, te lo llevan. Te lo llevan. Acuérdate que regalamos lo que tenemos. Y las personas que tienen problemas, regalan problemas. Sí. Entonces no tengas cerca a esas personas que quieren regalarte problemas. Ya, familia. Ya se acabó. Pero dos puntos, vamos a dar dos puntos más y comentarios. Vamos a dar los comentarios. Bueno, ese fue mi consejo, que sigas así. Gracias. Vas muy bien. Gracias. Yo te he visto reaccionar ya muy diferente. Tengo muchos años de conocerte. Sí. Y no, no, eras un potro salvaje. Era un potro salvaje. Era un potro salvaje, güey. Pero gracias a eso aprendí muchas cosas, pero sí era un potro salvaje. ¿Sabes qué me decía Azcárraga? Azcárraga me decía, habla con él. Es el único que le hace caso. Sí, sí, sí. No más a ti te hace caso. Sí, me acuerdo. Porque te conozco muy bien. Es que esa vez que me suspendieron de Televisa por lo del bullying, no sé qué era, de un comercial, pues me suspendieron y ya no quería regresar. Y él te decía, habla con él para que regrese y que ver qué pedo. Yo cuando me contaban lo que hacías, yo me podía tronchar de la risa. No, güey. Porque es que son cosas que pueden... Es que, güey, te voy a decir una cosa. Ahorita lo hace lo de la cotorrisa y lo hace en esa raza. O sea, yo estaba como adelantado. Se hizo viral el baile de tararara. Sí, güey. Después de 12 años, güey. No, madre. Eso estuvo con madre. No, era de rombos de amor que ponía. No, de rombos de amor. Rombos. No, el vato que no tenía manos, había... Tenía un mudo. No es para que se rían y burlar, nomás que son las cosas que... O sea, tenía un mudo y lo enseñaba a hablar. Ajá. ¡Huevo! Bueno. ¿Quién soy? ¡Papá! Otra galleta y la... Ahora un vato que no tenía mano. Rombos de amor. Rombos de amor. El pingüino. Rombos de amor. Y ya se acabó. No pudo. No pudo hacer rombos de amor. Bueno, ahora imagínate yo en la junta. Y te lo enseñaban. Sentado con los Azcárrega y con los productores y todo. Y me ponen tu video. Quería miarme. ¿Y qué dijiste o qué te debes dicho? Sí se pasó Adela. Adela ha dicho. Creo que sí está fuerte. Sí, creo que sí está fuerte. No, ya me conoce. Le digo, no mames. Ya sabes, Eugenio es poncho. Ya lo conocemos. Sí, pero tienes que decirle que eso es la madre. No, no, sí le digo, pero le va a valer. Si vieras cómo nos divertíamos en este programa con el chilaquil, con el cavernícola. Y mira, te voy a decir una cosa. Con el pingüino. El vato acá, güey. Tenía las manitas así de tiranosaurio Rex. Y luego todo el público aventándose y que lo avientan y se cae de la tribuna, güey. Y pues no hay manos. Te voy a decir una cosa. Sin manos. Eugenio es bien alivianado. Es bien alivianado. Es bien alivianado. No, vino de arriba. Eugenio es otro pedo. Eugenio y yo nos cagamos. No, y el compirri también. No, poncho ya, güey. No, todos nos cagamos de la risa. Pero venía de arriba el pedo de que, por favor, ponen a Poncho. Güey, es que hacía el lunes de Cholo. Se llenaba toda la pinche plaza y toda la, 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 ¿cómo se llama ahí la, donde estaban las, el parque, la Alameda, ¿cómo era? La Alameda, ¿no? Sí. Se llenaba de Cholo y todo y se peleaban. Y luego entraban unos acá al programa y con el pinche registro. Y yo, a ver, bájate, güey, ¿qué traes? Bájate, compadre. Y yo me disfrazaba de policía y los esposados y la verga y los sacaba, güey. Y un sopapo. Todos, ah, se está drogando este vato, güey. Sopapo. Era, 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 era el recreo de la escuela sin reglas y nada. Pero en ese tiempo era bien chido. No había pedo. Me acuerdo. Sí que yo, de repente, sí, porque de arriba nos jalaban las orejas, pero de más arriba. De más arriba. Y entonces le decía a Eugenio, ¿no? Dice, ¿cómo ves, Eugenio? Dice, tú, tú, tú dale, tú dale. Ah, bueno, ahora ahí te va platicando de eso. Ya agarré experiencia y ya sé hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces en Canal 5 hicimos Vencer a las Estrellas. Va a salir el 6 de mayo, 8 de la noche, de lunes a viernes, por Canal 5. Va a durar tres meses. Va a estar mamalón. Horario estereo de la chinga, vamos por toda Hispanoamérica. Y yo les decía, me quiero soltar tontito. Entonces tiraba tantita carrilla. Y, ¡eh, Poncho! Pero ya sé yo también hasta dónde, más la onda cuadrada de presentar los juegos. Pero que sea de una manera divertida para que funcione. Porque si tú te vas y sigues la televisión cuadrada del teleprompter o del chícharo de ir diciendo las reglas y nada más. Pues para qué quieren a un poncho de negros o para qué quieren a un presentador. Entonces que pongan a un maniquí que esté hablando y diciendo, vamos a hacerlo así. Entonces yo le tuve que meter la jiribilla para que sea entretenido con el humor regio. Te voy a decir también por qué nos daban un poquito más de permiso en ese tiempo. No, en ese tiempo nos daban todo el permiso. Y más en Monterrey. De México los canales son lejos porque hay que tropicalizar. O sea, como decía en ese momento Compiddy o Eugenio, los directivos del canal de Monterrey, de Elisa Monterrey. No es lo mismo el público de Monterrey que el público de México. Pero si le metes el humor regio con un poquito de humor chilango, pues funciona con madre. O sea, el humor regio no sé, pero está jalando, güey. Porque todos los comediantes están acá. Sí, pero en México ven bien raro el programa de Chavana. No, 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 pero ese sí está bien raro, güey. O sea, también vámonos a la neta. Un saludo al Chavana que tiene mucho mérito, que se mantiene ahí, pero tienen a puras edecanes y a puros luchadores y no hay contenido. Está bien raro, güey. Sí tiene razón. Tienen que meterle más producción para hacer un equilibrio entre el desmadre con algo de entretenimiento con producción de juegos, de leer alguna carta, de algo que sea entretenido. Son programas de rancho que sueltan ahí a la raza y hagan lo que quieran, sin guión, sin nada. Y yo así estaba también, pero lo hacíamos para los jóvenes. Que el Poncho Ballet, que los MCs, que esto, hasta que tronamos la fórmula y ya, güey, pues ya qué más haces. Es meter luchadores y meter edecanes bien buenas para que la gente esté viendo ahí y ya. Es la neta, es la neta, sin hablar mal de nadie, pero es la neta y ustedes lo saben, pues si es televisión así chilera. Vamos a leer unos comentarios para despedirnos. Bueno, eso no, hay gente que ha hecho ese comentario que tú acabas de hacer hoy. No, es la verdad. Pero marca muy bien de rating. Sí, porque no hay otra cosa que ver. No hay otra cosa que ver. La gente está acostumbrada a ver eso. Yo creo que más bien es un estilo de programa, ¿no? Porque es muy su estilo de chabana, o sea, él ya lo hizo. ¿Y por qué no les gusta la Ciudad de México en otras partes? Pero sí lo están viendo, lo están viendo en todos lados. ¿Sí? Sí. En Las Vegas acaban de ponerle una placa, una estrella. No, yo estoy diciendo, yo chabana, yo no estoy diciendo chabana. Chabana para mí lo que hace es bueno. Sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Lo que yo digo es el contenido. O sea, el contenido está muy bizarro. Y hay cierto tipo de público que le gusta ese pedo bizarro. Pero ahí me critican mucho de que, no, es la escuela de multimedios. Pero yo sinceramente estoy agradecido con multimedios porque yo aprendí a fluir en televisión porque improvisaba dos horas y media. No había guión. Yo era como parte productor. Tú también entrevistas a Monterrey, eres productor también. Pero tenías tu contenido y entraba a la sección de chistes y luego a la sección de personajes. Y luego acá es... ¡Órale, güey! ¡Vámonos! ¡Qué! ¡Comenzamos! Y todas las morras bailando y los luchadores agarrándose a putazos y Conan y así. Pues ya, güey, también hay que meterle algo de equilibrio. Es lo que yo digo. Pero está bien. Por eso te vas allá y están las producciones bien chingonas y los juegos bien estructurados y esto y le combinas la madreadita con la producción. Si le metes pura producción, se vuelve a morir. También eso de que en el canal de Televisa Monterrey nos dieran permiso de ser atrevidos fue lo que hizo ruido nacional desde Monterrey. Sí, el programa del club lo estaban viendo en México y por eso nos hablaron a Guerra de Chistes y todo, ¿no? Porque estábamos haciendo ruido. Y es que éramos atrevidos. Sí. Tenían las banderas, imagínate. Están atrevidos. Al perro Guarumo. De hecho, lo que funcionó de la Casa de los Famosos México es que nos soltaron y dijeron, sean ustedes. No había restricción. Hicimos un desmadre, güey. Todos los días estábamos improvisando y era gente divertida. Vamos a leer unos cinco comentarios y nos despedimos porque ya llevamos más de una hora y este podcast estuvo muy de sabiduría y de pláticas así emocionales. No nos reímos tanto, pero estuvo bueno también para que ustedes aprendan algunas cosas y con el viejo lobo de Mar de Oscar Burgos. Carlos Flores, lo que dice aquí no me gusta, me molesta lo que dice. Carlos Flores, guión B1, hoy, a la madre, ese nombre es raro. Uno, O, Y, dice. Dice, me encanta cómo se desvían de todos los temas. ¿Verdad que no? Hoy se trataba de que por qué las mujeres están enojadas o algo así. Qué molesto. Hablamos de la televisión. Luis, estoy muy molesto con tu comentario. Ahí tenemos una carta, güey. Y ya no mames, este güey escribió una carta, a ver qué dice. Tienes razón, Luisito, nos desviamos del tema bien gacho. Pero es que si no nos desviaríamos, no improvisaríamos y sería muy cuadrado como es lo que estamos hablando de la televisión. Sí está bien el tema, pero luego meterle lo que se nos venga a la mente un poquito, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Porque lo hicimos, fíjate, hablamos del tema de la mujer porque no está enojada y aparte hablamos de la televisión. A ver, vamos a leer cuatro comentarios más. Si nos llegan a tirar en uno, nos despedimos. Mira, mira, decía, mira, pero eso no está nada bien. ¿Qué? No está nada bien, no está nada bien. Un vato ahí en la colonia que era muy macho, muy macho. Por cierto, ya chupó faros. Decía, cuando ya llegues a tu casa, compa, pégale a tu vieja. Tú no sabes por qué, pero ella sí. Ahí te va de nuevo. A ver, a ver. Cuando llegues a tu casa, decía, pégale a tu vieja. Tú no sabes por qué, pero ella sí. O sea, está loco el vato, ¿me entiendes? Claro, güey. Sí, sí. Claro que está loco, güey. Sí, pero yo estoy diciendo, no, 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 yo nada más estoy diciendo lo que él decía. Ahí te va otra. Resulta que cuando tengo ganas de estar chingando a Caro, oh, de nuevo Caro, que bien chingas con Caro. Ya, sácate otra. Este, le digo, este, pues yo, me voy a ir a un pinche table con unas putas. Perico. Sí, voltea. Putos, perico y alcohol. Voltea a Caro así como, ah, te quedas madre. Y entonces yo le digo, fue lo que le dijo un amigo mío a su vieja, tu fe, y se me queda viendo como, ¿quién a tu madre? Y le digo, pinche vieja, cabrona, hija de la chinga. Y se me queda viendo, así le dijo, tú creas. Hasta que se me van los madrasos. Luis Pesina 88 dice, tu futuro es base a tu pasado, no importa que haiga sucedido, pero nunca no olvides de dónde vienes, también del error con H, aprendes, entonces nunca olvides, olvides el pasado, es el error de esta gente siendo muy egoísta, dando consejos cuando no son profesionales con doble S y con professionals de estabilidad mental o emotional. Lo sabemos escribir. Hablen de comedia, son payasos entretenedores, no professionals en consejos, tienes toda la razón, tienes toda la razón. No professionals. Por eso, cuando alguien escribe así, ¿qué se dice tú, Oscar? ¿Qué? Te digo que es como si te dijera una persona, es que tú y te habla como bebé, pues no le crees, cabrón. Este habló en inglés, español, francés y africano, habló en todo. A ver, gracias Luis Pesina 88 y vas. Que quede bien claro, las personas, escúcheme bien. Sí somos entretenedores y payasos, sí somos. ¿Me permite? Claro. Escribir con faltas de ortografía es como hablar con mal aliento. A la madre, no, pues este güey le abre la boca bien feo a caca. A ver, otro comentario, Ricardo Morales de Zayn, dice, ya saquen playeritas ochenteras o noventeras de los viejos lobos de mar, buena idea, güey. Buena idea. Y ahí puso los stickers para que sacáramos con esas, ah, podemos sacarlas con stickers, mira, ahí está el del Team Infierno, Rombos de Amor está ahí también, un gallo, pues el que te gusta, la carita, pues la plantita de muta, ah, pues sí, todas. El extraterrestre también corresponde. El extraterrestre corresponde, amor y paz, y los, vamos a leer dos más, esperemos que no nos tiren una mala onda porque cortamos, güey, si nos dicen, no, mejor ya vayan, se nos tiren, pues nada, pues ahí. Le cortamos a la chingada. Sí, como el pasado, porque no se vale que nos insulten. Exacto. Roberto Basurto 24 dice, pobre maestro Oscar lleva desde que fue con Franco sin poder decir Juan, 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 no puedes decir jaguar, güey, a ver, di jaguar, tienes toda la vida en televisión, di jaguar, no puedes decir jaguar, no es eso, no es eso, no es eso. O sea, sí lo puedes decir. Claro, el problema es el siguiente, que yo soy tartamudo. Yo también. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien me dice que no puedo decir algo, me cuesta trabajo porque entonces me concentro en mi tartar, 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 ¿cómo se llama? Tartamudencia. Exacto. Oye, yo también era tartamudo y Toño era más, y se me quedó quitando poco a poco, pero cuando te pones nervioso, como que... Pero jaguar, sí puedo decirlo. ¿Jaguar? ¿Jaguar? Ah, jaguar, ja, juag, ja, 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 jaguar, 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 fíjate que eso tiene que ver también con dicción y con eso, que sí tienes muy buena, pero lo vas aprendiendo con la televisión, te ayuda mucho a la dicción porque acá hablamos a veces con la boca cerrada y no se entiende nada, entonces tienes que gesticular bien. Jaguar, Ale, jaguar, jaguar, ahí está, jaguar, ahí sale. Y quiero comprarme un jaguar, jaguar, quiero comprarme un Ferrari, un Lamborghini, la verdad yo estaba pensando eso, me parece una pendejada tener un carro aquí de esas cantidades de dinero y no lo puedes ni traer en las calles ni nada. Si eres el grillo, sí, porque no hay pedo, tienes un chingo de lana y que te da un gustito. Si nunca has hecho nada en tu vida y todo te han regalado, pues sí. No, 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 pues el grillo sí que da el gusto que se lo dé, pero uno que no tiene lana para eso, pues yo preferiría, si yo tengo, supongamos, 10 millones de pesos que cuesta un carro de esos, 8 millones de pesos, ¿qué cuesta? Prefiero comprar un departamentito así en Tampico frente a la playa y lo rento. Un activo, no, no, yo también digo, aunque lo tengas el dinero para hacerlo, pero es que aunque lo tengas es incómodo, llamas la atención de gente que te puede querer chingar por algo que, ¿a quién le vas a presumir? Vas a levantar viejas, vas a presumirle amigos, mira, tengo un Lamborghini, lo van a voltear, van a decir, ay, felicidad, y ya, güey, y ya, aparte vas todo incómodo, aplanado, y todo chiquito, y pasan los toques y los sientes en las nalgas. Sí, que no te lo rayen, no, está mejor un Porsche, compran un Porsche. En los carros, esos carros, pasan los topes y los sientes que te pegan en las nalgas, te rosa, porque vas sentado en el piso, te duele, porque, para meterte y para salirte sin cómodo, en las cocheras, de las que su subito raspa, yo ya, ya tuve, ya, en mi humilde opinión, no, no tuve un, un, un Lamborghini, no, no tuve, tuve un Mercedes deportivo de dos plazas, ese que se le mete el techo así, tiene razón este güey, Amairani Carrizales, veinticuatro, veintiséis cincuenta y cuatro, dice, en mi humilde opinión, creo que deberían de terminar la plática antes de empezar con otra, Oscar Burgos, no deja que Poncho de Nigris termine sus pláticas, ok, gracias a Dios, tienes toda la razón, y vamos a la verga, vamos a la verga, Poncho, ¿cómo, ¿cómo crees? Poncho, hay unos vidrios, viejos lobos de mar, rientos, Poncho,